¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado No, 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 no debes saltar Cuando saltas es peligroso No, 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 no debes jugar Oh, no, está roto L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado ¡Wow! ¡El elevador se detuvo! No se preocupen, presionen el botón de emergencia ¡Ayuda! ¡El elevador está roto! ¿Está bien, niños? ¡Uy! ¡Estamos a salvo! L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado ¡Yay! No, 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 no toques la puerta Cuidado con los dedos ¡Oh! No, 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 no te apoyes en ella ¡No, no! ¡Oh, no, está roto! ¡Oh! L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado Tengamos cuidado No juegues con el carrito No juegues con el carrito No, no, no Aquí van Allá van Aquí van Allá van Aquí van Allá van Se ha roto Lo siento No subas a los estantes No, no, no Aquí van Allá van Aquí van Allá van Aquí van Allá van Me caí ¡Ay! No te ambules sola No, no, no ¿Dónde está mami? ¿Dónde está papi? ¿Dónde estoy? Me perdí Mamá ¡Papá! ¿Dónde estabas? No olvides tomar mi mano Está bien Hola, niñita Perdí a mi perrito ¿Me puedes ayudar? No sigas extraño No No sigas extraño No 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 sigas extraño No Ten cuidado Vino a los extraños Vino a los extraños Vino a los extraños Que alguien me ayude ¿Qué pasa? ¡Oficial de policía! ¡Alto! Ahora estás segura ¡Gracias por ayudarme! Regreso en un momento No abras la puerta No abras la puerta extraños Entiendo mamá Su orden de pizza ha llegado No abras la puerta No abras la puerta No abras la puerta No abras la puerta ¡Vino a los extraños! ¡Vino a los extraños! ¡Vino a los extraños! ¡Vino a los extraños! ¡Buen trabajo! Cuando estés solo en casa, nunca abras la puerta ¡Sí, mamá! Estaba corriendo, olvidé ver Aquí van, allá van, me lastimé Está bien, cariño Pondré una bandida, te daré un beso Beso, 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 dolor, vete lejos Tómate tu tiempo, mira a los lados Mira aquí, mira allá, ten cuidado ¡Buen trabajo! Estaba corriendo, olvidé ver Aquí van, allá van, me lastimé ¿Estás bien, cariño? Pondré una bandida, te daré un beso Beso, 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 dolor, vete lejos Tómate tu tiempo, mira a los lados Mira aquí, mira allá, ten cuidado Tómate tu tiempo, mira a los lados Mira aquí, mira allá, ten cuidado Hiciste un gran trabajo La sopa, sopa, sopa es caliente Es caliente, muy caliente La sopa, sopa es caliente ¡Ay, está caliente! El helado es frío, es frío, muy frío El helado es frío ¡Ay, está frío! La tina, tina, está caliente Está caliente, muy caliente La tina, tina, está caliente ¡Ay, está caliente! La tina, tina, está fría Está fría, muy fría La tina, tina, está fría ¡Achú! ¡Está fría! El horno, horno está caliente Está caliente, muy caliente El horno, horno está caliente ¡Ay, está caliente! El refri, refri, está frío Está frío, muy frío El refri, refri, está frío ¡Está frío! El sol, el sol, es caliente Es caliente, muy caliente El sol, el sol, es caliente ¡Oh, está caliente! La nieve, nieve, es fría Es fría, muy fría La nieve, nieve, es fría ¡Está fría! ¡Me estoy congelando! ¡Ah, niños están jugando de nuevo! Cinco bebitos saltando en la cama ¡Cinco! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! Cuatro bebitos saltando en la cama ¡Cuatro! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! Tres bebitos saltando en la cama ¡Tres! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! ¡Tres bebitos saltando en la cama! ¡Tres! Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! ¡Tres bebitos saltando en la cama! ¡Tres bebitos saltando en la cama! ¡Una! Tres bebitos saltando en la cama ¡Ella se cayó y su cabeza se golpeó! ¡Tres bebitos saltando en la cama! Mamá llamó al doctor y el doctor dijo ¡En la cama no deben saltar! ¡En la cama no deben saltar! ¡Siguiente paciente, por favor! Dime, dime, ¿dónde duele? ¡Pancita, pancita, mi pancita duele! ¡No puedo hacer caca! ¡No te preocupes, te ayudaré! ¡Siguiente paciente, por favor! Dime, dime, ¿dónde duele? ¡Cabecita, mi cabecita duele! ¡Tengo fiebre! ¡No te preocupes, te ayudaré! ¡Siguiente paciente, por favor! Dime, dime, ¿dónde duele? ¡Piernita, piernita, mi piernita duele! ¡Me caí! ¡Ay, ay! ¡No te preocupes, te ayudaré! ¡Arr! ¡Soy un doctor, doctor! ¿Te sientes enfermo? ¡Entonces ven! ¡Si no vienes! ¡Auy! ¡Auy! ¡No te preocupes, te ayudaré! ¡Doctor Tiranosaurio Rex! ¡Cuándome, cuándome, me siento mal! ¡Me ayudas a sentirme mejor, doctor! ¡Gracias por ayudarme hoy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mamá, ¿qué es esto? ¡Oh, ten cuidado! ¡Hirviendo, olla, hirviendo, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Está muy, muy caliente! ¡Auy, auy, au! ¡No toques el cuchillo, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Es muy, muy afilado! ¡Auy, auy, au! ¡Yo usaré la estufa! ¡Yo veré los fideos! ¡Yo cortaré los vegetales! ¡Yo serviré la comida! Cocino con mamá, cocino con mamá Con cuidado me divierto, cocino con mamá ¿Me puedes ayudar a terminar? ¡Yay, terminamos! ¡Fue trabajo! ¡Papá, quiero intentarlo! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado! Aceite, aceite en el sartén ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Está muy, muy caliente! ¡Auy, auy, au! ¡No toques las tijeras! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Son muy, muy afiladas! ¡Auy, auy, au! ¡Yo usaré la estufa! ¡Yo mezclaré la masa! ¡Yo usaré las tijeras! ¡Yo decoraré! Cocino con papá, cocino con papá Con cuidado me divierto, cocino con papá ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mío! El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo Tranquilos, todo está bien Cabeza, cabeza Cubre tu cabeza Escóndete Bajo el escritorio Aguarda y Cúbrete Espera que el terremoto pare El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo ¡Dejo de temblar! Zapatos, zapatos Ponte los zapatos Sigue las señales No tomes el elevador Siempre, siempre Caleras El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo ¡Wow! ¡Niños, cubra su cabeza! Cabeza, cabeza Cubre tu cabeza Aléjate de edificios Rápido el barque Corre, corre Espera que el terreno Tomare Me alegra que todos estén bien No, no te asustes Mantén la calma Mantén la calma Sal con cuidado ¡Mueve, uno, uno! ¡Hay un incendio! No respires el humo Cubre nariz Cubre boca Al suelo Y catea No respires el humo No tomes el elevador Busca salidas de emergencia Y las señales ¡Ahí está la salida! ¡Niños! ¡Mami! Me alegra que estén bien ¡Wow! ¡Tengo miedo! No te escondas en la casa Bajo la cama En el rollo Sal con cuidado ¡Ayuda! ¡Mi casa se quema! No respires el humo Cubre nariz Cubre boca Al suelo Y gatea ¡Ah! ¡Siempre mira al frente! Baje escaleras Lentamente Camina Con cuidado Afuera Prisa, prisa ¡Finalmente afuera! ¡Wow! ¡Es el bombero! ¿Están bien, niños? ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡Son muy valientes! ¡Buen trabajo! ¡Wow! ¡Es el camión de helados! ¡Vamos! ¡Esperen! Roja, roja luz Roja, ten cuidado Verde, verde luz Verde primero mira Blanco, blanco, cruce Despacio, camina Levanta la mano Y cruza Sigue al líder Él siempre para Sigue al líder Él mira Hasta alrededor Sigue al líder Él levanta tu mano Sigue al líder El cuidado Con los autos Oh, la luz parpadea Esperemos y crucemos A la próxima Roja, roja luz Roja, ten cuidado Roja, roja Verde, verde luz Verde primero Mirar Verde, verde Blanco, blanco Cruce Despacio, camina Despacio Levanta tu mano Y cruza Sigue al líder Él siempre para Sigue al líder Él mira A tu alrededor Sigue al líder Él levanta tu mano Sigue al líder Él cuidado Con los autos Una vez más Sigue al líder Él siempre para Sigue al líder Él mira A tu alrededor Sigue al líder Él levanta tu mano Sigue al líder Él cuidado Con los autos ¡Yeah! Guau, guau, cachorro Guau, guau, cachorro Guau, guau, cachorro Estoy para ti ¿Acaso tienes fiebre? La pancita duele Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario ¡Meau, guau, gatito! ¡Meau, guau, gatito! ¡Meau, guau, gatito! Estoy para ti Se te cae el pelo ¿O tienes mal olor? Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Salta mi conejito Salta Salta mi conejito Salta Salta mi conejito Estoy para ti ¿Acaso estás mareador? Tus orejas suelen Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Tortuguita se arrastra Tortuguita se arrastra Arrastra Tortuguita se arrastra Estoy para ti No quieres comer Dormir es tu placer Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor Soy veterinario Estarás mejor Soy veterinario Está apretado Odio los asientos de auto Espera Primero tienes que conocerme Soy un gran asiento Te protegeré En la esquina No tengas miedo Por tu seguridad Te sostendré Soy un gran asiento Te protegeré Asiento del auto Sí, sí, sí Seguridad Sí, sí, sí Cinturón Sí, sí, sí Abráçalo Sí, sí, sí Guau, eres asombroso Gracias No me quiero subir Ey, me lastimas Soy un buen asiento Te protegeré Cuando el auto Para No tengas miedo Por tu seguridad Yo te sostendré Soy un buen asiento Te protegeré Asiento del auto Sí, sí, sí Seguridad Sí, sí, sí Cinturón Sí, sí, sí Abráçalo Sí, sí, sí Perdón, me equivoqué Desde hoy Siempre usaré el cinturón Recuerda La seguridad en el auto Bicicleta, scooter, patines Llévame contigo Cuando juegues Capitán casco Capitán casco Capitán casco Capitán casco Te mantendré seguro Seguro Camino, camino Con baches Cuando te caes Aú Capitán casco Capitán casco Te mantendré segura ¡Me quiero! Bicicleta, scooter, patines Te llevaré conmigo Cuando juegues Capitán casco Capitán casco Me mantiene seguro Seguro Me mantiene seguro Seguro ¿Quién se echó un pedo? Los pedos de mami, tu 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 tu, ella come y se echa pedos Sus pedos son muy graciosos, pedos de mami Todos echarnos pedos, que son saludables, apestosos y divertidos Vamos juntos Los pedos de papi, bam 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 bam, él come y se echa pedos Sus pedos suenan muy fuerte Pedos de papi Todos echarnos pedos, que son saludables No te aguantes tus pedos, vamos juntos Los pedos de mami, pu 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 pu, ella come y se echa pedos Sus pedos son adorables, pedos de mami Todos echarnos pedos, que son saludables No olvides tus modales, vamos juntos No olvides tus modales, vamos juntos Si estás enfermo, ayudaré a mejorarte Ven al hospital Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Gasecita, 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 gasecita llena ese estreñimiento Bebe mucha agua y come vegetales Día a día Día a día ejercitar y se acabó Y se acabó el examen Tengo que ir al baño Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Fiebre y narismo, cosa te dio una gripe Hay que vacúnarte y tomar medicina Duerme calientito, sí, y se acabó el examen ¡Ya no tengo gripe! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Veo sangre y mora conteros de la rodilla A desinfectar a jabón crema en tus rodillas A cubrirle heridas y se acabó el examen ¡Me siento mejor! ¡Yipi! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Si te sientes malo y eres venida al doctor Esto no da miedo, no, dulces te esperan Pacientes que mejoran me hacen muy feliz ¡Gracias doctor! ¡Me siento mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado No, 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 debes saltar Cuando saltas es peligroso No, 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 debes jugar Oh, no, está roto L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado ¡Wow! ¡El elevador se detuvo! No se preocupen, presionen el botón de emergencia ¡Ayuda! ¡El elevador está roto! ¿Está bien, niños? ¡Uy! ¡Estamos a salvo! L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado ¡Yeah! No, 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 no te apoyes en ella ¡No, no! ¡Oh, no, está roto! ¡Oh! L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado Tengamos cuidado No juegues con el carrito No, no, no Aquí van Allá van Aquí van Allá van Aquí van Allá van ¡Ay, T.L! ¡Uy! ¡Uy! No juegues en la cinta No, no, no Aquí van Allá van Se ha roto Lo siento No subas a los estantes No, no, no Aquí van Allá van Aquí van Allá van Allá van Me caí ¡Uy! No deambules sola No, no, no ¿Dónde está mami? ¿Dónde está papi? ¿Dónde estoy? Me perdí ¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde estabas? No olvides tomar mi mano Está bien Hola, niñita Perdí a mi perrito ¿Me puedes ayudar? No sigas extraño ¡No! No sigas extraño ¡No! No sigas extraño ¡No! Ten cuidado Vino a los extraños Vino a los extraños Vino a los extraños ¡Que alguien ayude! ¿Qué pasa? ¡Oficial de policía! ¡Alto! Ahora estás segura ¡Gracias por ayudarme! Regreso en un momento No abras la puerta Extraños Entiendo, mamá Su orden de pizza Ha llegado No abras la puerta No abras la puerta No abras la puerta El verá, mamá Dino a los extraños Dino a los extraños Dino a los extraños ¡Mamá dijo que no abriera la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Qué estás haciendo? Ja, ja, ja Me equivoqué de casa ¿Estás bien? ¿Pasó algo? ¡Mamá! ¡Buen trabajo! Cuando estés solo en casa Nunca abras la puerta ¡Sí, mamá! ¡Diez! ¡Diez! Eran diez en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Nueve! ¡Nueve! Eran nueve en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Eran siete en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Seis! ¡Seis! Eran seis en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Eran cinco en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Eran dos en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Era uno en la cama Y el pequeñito dijo ¡Siento sola! Buenas noches ¡Cocop! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!